La bailadora de flamenco Alessandra Calaf, del grupo Luceros, consideró que este género es popular porque habla de los sentimientos humanos de una manera muy sencilla, entre ellos la tristeza, la alegría y la pasión. Es un lenguaje universal y hay flamenco en todo el mundo, como en India, Estados Unidos y Alemania. En México, Karen Lugo representa este género. Y así empezó toda esa pesquisa de una movimentación flamenca con una música de un compositor brasileño y un gestual más brasileño, unos afectos más brasileños, nuestra alegría, nuestra tristeza, como este cuerpo que tiene un acento brasileño, como ese cuerpo podría sentir ese flamenco con esos acentos y esos afectos de nuestra tierra. En el grupo participa el acordeonista Toninho Ferraguti, originario de Sao Paulo, que está visitando por primera vez México, y quien contó que comenzó junto a Alessandra a coreografiar su música ya grabada en disco, y de ahí se incidió un trabajo original de composición. Toninho indicó que su propuesta siempre fue divertirse buscando un lenguaje y un equilibrio entre músicos brasileños y danza flamenca. En su caso, son cuatro músicos en escena que tocan el acordeón, bajo acústico, clarinete y percusiones, además de tres bailarines.